Hola amigos de Youtube, pues estamos con un nuevo video para el canal chicos Informacion, que deben de saber, informacion de todo lo pronto que se viene, ok? Vale, vamos a empezar a soltar ya esta informacion que creo que tienes que saber la verdad Como muchos saben se acerca el cumpleaños del PES Mobile, el tercer cumpleaños del PES Mobile Por lo tanto vamos a recibir ahí un regalillo, otra cosilla que se viene de los Club Selection Pero, vamos, deja tu pulgar arriba, deja tu like en este video Deja tu like porque si veo que hay 400 likes antes de las 8 o 30 de la noche o, bueno dependiendo de tu país La cosa es que más o menos cuando yo suelo hacer mis directos Si veo que hay 400 likes o más, ahora mismo hago directo haciendo tiradas en los Icones Moments del Atlético de Madrid En cuenta de suscriptores Ustedes deciden Y también en unos minutos también tendrán video en el canal secundario de Danfer Waterfront Ahora si, una vez dicho todo eso De ustedes depende Pasamos con la información, con la información que ustedes deben de saber En primer lugar, si En primer lugar Los Club Selection vuelven Vuelven Y por qué, por qué nosotros sabemos que los Club Selection vuelven Pues nada mi amigo, fácilmente, fácilmente tú Tú Te vas al representante Icones Moments del Atlético de Madrid Y ves que nada más Ves que nada más dura Tres días Que el domingo se quita ¿Vale? El domingo a las 6 En mi país A las 6 de la tarde Se quita esto Y agregan nuevos eventos ¿Vale? Agregan nuevos eventos Por lo tanto Como no dura Como no dura 6 días No dura una semana Este El Club El Icones Moments Por lo tanto La especulación que todo el mundo tiene Es que volverá a salir ya los Club Selection ¿Y cuáles son los Club Selection Que están a futuro a salir? Está Es el Everton, ¿cierto? Está el Tottenham Está el Arsenal Y el Liverpool Espero no estarme equivocado De verdad Son esos 4 que quedan pendientes No sabemos si Conami va a soltar todo de un solo Ese día Escuchen bien No sabemos si va a soltar los 4 Nada más va a poner a 2 O O Ese día Ese día ¿Cuándo es ese día? Ese Es el 17, ¿no? No, es que No No, no, no Me estoy confundiendo ¿Qué día es ahora? Estás bien, pedejo Bien, pedejo Joder Ni calendario tengo aquí Pero bueno El punto es que Bueno, el 17 es Se supone que el 17 es Domingo, ¿no? Ahora es 14 Jueves 14 Viernes 15 16 Sábado 17 Vale, perfecto El cumpleaños de Konami El cumpleaños de De Konami El cumpleaños del PES Mobile El tercer cumpleaños del PES Mobile Es el 23 de mayo Por lo tanto Bien podría Bien podría ser Que el día domingo Empiece un bonus de inicio O puede ser que nos metan Algo más chetado Esa es la especulación Que todos tenemos ¿Por qué? Porque se va a quitar El Iconet Moment Se va a quitar el domingo Cuando no tendría que ser así Debería de durar Hasta el próximo miércoles ¿Vale? Más tarde Ustedes tendrán La cosa del Match Day Para que Adquieran monedas De mi club Todavía Se supone que Está esta campaña De ganar más Más monedas De lo habitual O sea Serían 200 Y hay que estar pendiente Por todo esto Yo necesito monedas La verdad Para Si es que llegase a salir Los clubs El hecho Este domingo O sea Ya empezaran a salir De vuelta Ya yo tener monedas Y hacer tiradas En los clubs El hecho Que yo sienta Que Pues que me convenga Sacar un jugador De ellos Por ejemplo Yo quisiera sacar A Alexander Arnold De 98 ¿Vale? O sea Ya son gustos En que club Se le echan La verdad Que los Parece que los Todos están mamadísimos O sea Y Pues nada Hay que tener en cuenta eso Hay que tener en cuenta eso Porque En el cumpleaños Del PES Cada año ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Ok? Del PES MOVE ¿Qué es lo que han hecho? Lo que nos han hecho Pues nos han regalado Una leyenda Pero Escúcheme Pero como ahorita Estábamos con la cosa De los Iconic Moment Y todo eso Cabe la posibilidad De que a Konami Se les zafie un tornillo Es que De verdad Se les zafaría Si es que nos regalara Un Iconic Moment ¿Ok? Es que De verdad O sea Yo me hago ilusiones La verdad Me hago la ilusión De que Diga Joder Nosotros Hemos estado Tratando muy mal A los usuarios De PES MOVE Por lo tanto Pues lo vamos a recompensar Con este Iconic Moment Pobrecito Como nos ilusionamos Como nos ilusionamos Pero Pero bueno Vale O sea Hay que Hay que ilusionarnos Como siempre Como siempre Caer en las mentiras Vale O sea Gary Tuve ese sueño Otra vez Gary Tuve ese sueño De nuevo Bueno Pero bueno Vale Estamos convencidos Ya dos años consecutivos Que el PES MOVE Nos da Una leyenda Por lo tanto No descartamos La opción De que nos den Una leyenda Otra vez O un bono de inicio O Mucho que mejor Zafada de tornillo Y un Iconic Moment gratis De cumpleaños De cumpleaños De konami Ese cumpleaños De konami Podría arrancarse El regalo Este domingo O el próximo miércoles Y Y también También Otra información Que no sé No sé Si debería de darla Vale No sé Si debería de darla Pero ya El PES El PES 2020 Ya no O sea Konami Ya no miraría Al PES 2020 En qué sentido A qué me refiero Con esto Pues que ya se centraría A FUR en el PES 2021 Ok Por lo tanto No descartamos De que la última semana La última semana De mayo Se nos venga El Datapack 7.0 Una actualización Para todas las plataformas De PES Vale No descartamos Que ya se venga La última actualización Con Kicks actualizados O algo así Por el estilo No descartamos Esa opción Ya Porque pues Ya estamos En los últimos días Ya del PES 2020 Pero Esto no quiere decir De que ya vaya a salir El PES 2021 No Nada más quiere decir De que necesitan ya Librarse Sacar todo El PES 2020 O sea Sacarlo ya Que todo ya quede Digamos que Completamente Lo que Tendría que haber Traído el PES 2020 Para ya Totalmente Enfocarse 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 Con el PES 2021 O sea Trabajarle a fondo Ya al PES 2021 Y ya no ver Al PES 2020 Y ya nosotros Los usuarios Tenerlo Como disque Forma completa El PES 2020 Y ya Nada más Nos toca esperar Unos meses Digo meses Por la pandemia La salida Del PES 2021 2021 Todas sus plataformas Todas sus variantes Mobile Steam Consolas Y si me preguntan Si siempre Se va a venir Esta cosa De la Euro Que no se que Sinceramente No sabría que decirles Vale No sabría que decirles No sabría que decirles ¿Por qué? Tendría que venirse ¿Por qué? Porque el Tata Pack 7.0 7.0 Era basado en eso Vale Era basado En esto En la Euro Y algunas Cosillas más Obviamente Así que Estamos en una sola Confusión De que ¿Qué es lo que Nos va a añadir El Tata Pack 7.0 Cuando El Tata El Tata Pack 7.0 Mayormente Era enfocado En la Euro 2020 Así que A saber Si nos va a poner Representante Nos va a poner O sea Me refiero a Cruz De lechos De estas De naciones O nos va a poner Algún evento Chetado De naciones Sinceramente No sabría Decirles O se lo va a guardar Hasta PES 2021 Es que O solo lo va a dejar Para PES De consolas Es mucha confusión Es la verdad Aunque se me hace ilusión La verdad Se me hace ilusión De que En unos días Estuviera aquí La Euro Que no sé qué En PES 2020 Ya ellos Totalmente enfocado Ya en PES 2021 Es que es un solo problema La verdad Se va a celebrar La Euro En la vida real Se va a celebrar En el año 2021 Y esto ya estuviera Es un solo enredo Sinceramente Vale Pero una vez Aclarado todo esto Aclarado todo esto De que pues Se nos acaba El Iconet Moment Iconet Moment Se nos acaba El domingo Por lo tanto Tiene que venir Algo Algo Un representante De estos destacados Se tiene que venir Algo destacado Vale Se tiene que venir Algo destacado Este próximo domingo Ya Se acluce el hecho Otros Iconet Moment Ya que arranque Los regalos Del tercer aniversario Del juego Muchas cositas Muchas especulaciones Que tenemos Muchas informaciones Y Esperemos Que Konami No sorprenda La verdad Si no agregase Nada El día domingo O algo así Me sentiría Muy decepcionado Porque todo indica Todo indica A que Van a poner algo El domingo Así que Ahorrar monedas Si es que se viene Algo chetadísimo Y nada Ahora si Yo me despido Y espero Que Apoyes Este video Con pulgar arriba Te suscribas Que activas la campanita Y Chao 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 Gracias por ver el video.